¡Hey! Buenos días minuteros, ¿cómo estáis? Hoy es sábado, me voy a comprar, en realidad voy a buscar el pedido. Hice un pedido en el Bonaria, hace solecito, pero hace frío, dice mi papá que hace frío fuera. Pues hice un pedido en el Bonaria para que mi marido fuera a buscarlo, pero tengo ganas de salir a la calle, así que me voy a buscarla con él y de paso entraré en el día porque me parece que no tengo ningún yogui. Tres me quedan, ¿no? Sí, dos y uno, tres y un quesito. Así que entraré en el día a ver los yoguris, a ver si tienen algo de fertita y esas cosas, y algo para la cena y ya está. Hoy no voy a cocinar, voy a traer comida del Bonaria. Te traigo judías con patatas, mamá, ¿sí? Y unas abritas para papá y yo me cogeré unas albóndigas que hay con calamares, que están muy buenas. Y hoy no cocino, paso. Y esta noche pizza, paso también. Hoy el día libre de cocina. Hoy no piso la cocina. Mira qué mono, tenemos un centro de mesa nuevo. Tengo un amigo que nos ha dado unos limones de su arbolito y mi mamá los ha puesto aquí. ¿Te parece? Ahora lo tenemos de centro de mesa. Como ya he hecho la compra, me lo dan en bolsas. Bueno, ya he dado una, voy a entrar en la frutería. ¿Qué? Que queda muy poca oliva. Oh, las aceitunas son de... del Carrefour. Las que le gustan a mi papá, que haría un pedido, pues ahora, a primero de mes, que todavía estará la oferta. Tiene muchas cosas al dos por uno, pero en el rollo ese que no es ahora. O sea, te cobran las dos, pero una de las dos que compres, te lo devuelven en el cheque ahorro. Lo voy a hacer esta vez. A mí me gustan los descuentos ya. Normalmente estas ofertas no las suelo coger, pero las voy a coger para ver cómo funciona esto del cheque ahorro, del Carrefour, porque no lo he hecho nunca. Y luego tienden también muchas cosas a la segunda unidad al 70%. Así que mira, yo entre los dos ya haré el pedido para ahora, para primero de mes. Estamos a... ¿Qué día es hoy? Toma idea. Hoy estamos a sábado 27. Entonces yo lo haré el día 1, que me parece que todavía hay tiempo. Y en cuanto a la actualización del pelo... No sé, pero me han dicho que puede que sea por un exceso de proteínas, así que he puesto productos sin proteína, pero yo le veo igual de mal. Vamos a ver a la nana hasta que venga mi marido. Está por aquí, que hemos puesto con vidita. Tengo que comprar una lechuga normal, porque esta que compré el otro día, esta de roble que tiene las puntas más rojas, esto no le gusta. ¡Coca! ¿Puedo saber dónde está ahora? ¡Ah, mírala! Y está allí. ¡Pitufina! ¡Ay, que no quepo! ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿No te gusta la lechugota que come, mami? No, no, la mía no te gusta. Ahora te he traído para ti. A ver si encuentro una iceberg con una romana, esas son las que le gustan a ella. ¿Y tú, fa? Dígale a mis niñas, que me preguntan por ti. Dígale, hola. Aquí estoy, que no hace solecito, ¿verdad? Entonces está así, medio tontita. A ella le gusta el sol, como a mí. Cuando no hay sol, pues está así, medio tonta. No se mueve apenas. Es que hace frío, en serio, que hace frío. Esta noche se cambia la hora. ¿A qué hora se cambia la hora, mamá? ¿A qué hora se cambia la hora? A las dos. ¿A las dos? A las dos serán las tres de la mañana. A las dos serán las tres, acordaros, acordaros. Yo es que prácticamente todo lo mío se cambia solo. Lo único que hay que cambiar son los relojes de casa y de eso se encarga mi papá. Pero todo lo mío creo que se cambia solo. Y bueno, ya el horario de verano, ¿verdad? Algo es salgo, pero vamos, el tiempo, el tiempo está ahí, jaque. Qué frío que hace. Voy a llamar a mi maridito porque, ja, como no lo llame, se encanta. Yo sí, claro que estoy lista. Hace tres horas que estoy lista. Dos minutos está aquí. Vale. Dos minutos estoy ahí. Media hora y estará aquí. Me voy, mamá. Es que no sé si irme todavía porque los dos minutos de mi marido de verdad que son... Pues sí, la verdad, los dos minutos son veinte minutos. Y es esto que parece que lleve una peluca. Dios, de verdad. No entréis en el método curligel, no hacer el método, no, así. Yo creo que quizás se ve un poquito menos estropajoso que debe ser por los productos de sin proteínas, que luego os lo enseñaré y lo explicaré. Porque os lo grabé ayer, pero se grabó sin sonido. De verdad, que un puto desastre. Y ahora os lo enseñaré, que está grabado sin sonido. Pero sí, parece que está como un poco mejor que la niña que me lo dijo tenía razón, que me dijo. Yo creo que lo que tienes es un exceso de proteína. Claro, y ahora no me acuerdo si he pedido zanahorias o no las he pedido. He llevado un paquete por tratado. Y si no, pues las congelo. Y ya estoy en casa. Aquí está todo lo que he comprado. Y tengo el tripadé preparado para hacer el videíto de compras. Y ya he terminado el video de compras. Todo esto. Que supongo que lo veréis antes. El video de compras es mucho más rápido de editar. Entonces supongo que lo editaré ahora dentro de un rato y lo veréis seguramente esta noche. Hoy es sábado y lo veréis la noche del sábado. Que estoy un poco, estoy un poco desconectada, ¿verdad? No sé, no estoy en mi mejor momento. Desde que empezó el año están, las cosas van puesta abajo y sin frenos. Entonces no estoy en mi mejor momento. Y cuando no estás bien, ¿qué es lo primero que dejas de hacer? Los hobbies. Bueno, espero ya a partir del lunes, ¿verdad? O a partir de ahora. Porque pues ahora está este, que es el blog. Que supongo que lo veréis mañana o domingo, si llego ahora de editar. Está el video de compras que habéis visto esta noche. Mmm, la alejía. Y ya supongo ya que para el lunes ya estará todo fluido. Ya iremos grabando fluidamente. El chocolate se lo voy a poner aquí. Bueno, voy a recoger todo esto. Voy a recoger todo esto, ponerlo en su sitio. Y ahora os cuento lo del trailer, ¿verdad? Por si alguna muchacha está en mi misma situación. Pues que... O huele toda alejía. Os digo, ya no compro más alejía así online. Sí compraré, pero compraré un día y compraré un montón que me venga solo la alejía y ya está. Porque de verdad que me vienen todos los paquetes siempre con un pestazo alejía. No puedo con la alejía ya, de verdad. Me amarga la existencia de la alejía. Todo huele a alejía, ¿verdad? Entras en las tiendas y huele a alejía. El coche huele a alejía. La casa huele a alejía. Tanta alejía. Que sí, que se necesita para el dichoso virus. Pero es que es demasiada alejía. Bueno, voy a guardar todo esto. Me voy a llevar el bolso para allá. Llevo esto. Llevo las hojas y me llevo el móvil. Y ahora allí hablamos de lo del pelo. Os enseño lo que me he comprado y esas cosas. Ya tengo la cocina recogida. Esto dejo aquí que tengo que pasar la contabilidad. Esto lo guardo. Bueno, pues lo del pelo eso. Pero el otro día una de las niñas me dijo que a su hermana le pasaba lo mismo que a mí. Que tenía el pelo así súper encrespado como yo y tal. Y que era por un exceso de proteína. Puede ser que mi pelo sea así de desastroso y ya está. O puede ser que tenga un exceso de proteínas. Porque he estado mirando y efectivamente todo lo que he estado... Tengo que echar el aceite todavía a la puerta. Todo lo que he estado usando tiene exceso de proteína. Esto tiene proteína de trigo. Este es de queratina. Entonces pues queratina es proteína. Es queratina hidrolizada, ¿no? Me parece que es. Este también tiene proteína de seda. El Cantú también tiene proteína. No sé, no me acuerdo qué proteína lleva, pero también tiene. Y el otro que tengo que es el este. Este también tiene proteína. Todo tiene proteína. Entonces no es que sea un producto que es el champú, ¿no? Pero después del champú pues tú te pones el acondicionador que lleva proteína. Te pones la mascarilla que lleva proteína. Te pones la crema de peinado que llevas proteína. Entonces le estás dando por lo visto demasiada proteína al pelo. Y entonces puedes tener un exceso de proteínas. Yo es que no lo sé de verdad. Porque ya te digo, tú oyes, tú buscas por ahí. ¿Cómo se te queda el pelo cuando tienes un exceso de proteínas? Y te dicen, pues que se queda así. Que se queda pajizo, que se queda sin color, que se queda como duro, como seco, ¿vale? Y dices, bueno, vale, luego oyes por ahí. Puedes tener un exceso de hidratación. Vale, ¿cómo se queda el pelo cuando tienes sobrehidratación? Pues se queda así, pajizo, no sé qué. O sea, que se quedan igual. ¿Vale? O sea, que cuando tienes el pelo así tan mal, lo mismo puede ser. Un exceso de proteína como un exceso de hidratación. De todas maneras hay una prueba para saber si necesitas o no necesitas proteína. Que es cogerte un mechoncito de pelo y lo mojas. Y entonces esto yo te lo digo porque es así como yo lo he visto. Pero que si tú quieres hacerlo, si tú crees que tienes un exceso de proteína, antes de ponerte a comprar nada ni hacer nada, investiga, mira a ver vídeos de varias niñas o lee blogs o entra en algún sitio de expertos donde te lo digan, ¿vale? Porque lo mismo yo puedo haberlo entendido mal. Pero vaya, hay una prueba que tú coges un mechoncito de pelo, tenga tres o cuatro pelos, los mojas y entonces tienes que enredártelo así en los dedos, ¿vale? Y tirar del pelo. Y entonces si tiras y se estira el pelo es que estás bien de proteína. Si se estira y vuelve a su sitio es que estás bien de proteína. Si el pelo se estira y se estira mucho, se queda en plan goma, ¿no? Que se estira. Entonces eso es que tienes hidratación y te faltan proteínas, ¿vale? Creo que es así. Y si tienes como el mío que tú no puedes estirar prácticamente, no estiras, ¿vale? No estiras. Si estiras mucho se rompe, no es un muelle, ¿vale? Entonces es que tienes un exceso de proteína y te falta hidratación. Eso es lo que yo he entendido por las pruebas. Cada uno lo explica de una manera y te haces unos líos. Y de esto tampoco estoy muy convencida. Estaba más convencida cuando empecé a investigar, cuando la niña me lo dijo y empecé a investigar. Me parecía lógico. Digo yo, ah, pues es posible. Porque entonces miré todos mis productos y dije, coño, pues es cierto. Si todos los productos que tengo tienen proteína, quizás sí que tengo un exceso de proteínas. Pero vaya, me he comprado los productos estos sin proteínas y no veo una gran diferencia, ¿vale? O sea, tengo el pelo igual de mal. Es un desastre. No sé. No sé por qué. En sí, cuando me quejo, las niñas que están haciendo el Cool Eagle, porque afortunadamente, para mí, tengo muchas niñas aquí en el canal que están haciendo el Cool Eagle, que ya llevan un año y pico haciendo el Cool Eagle. Y entonces me dicen que no me desespere, que los cambios no se ven en pocos meses. Que el otro día os dije que llevaba, yo creí que llevaba ya un mes. Pero no, lo que llevo un mes es sin plancharme el pelo. Pero que llevo muy pocos días, pero parecía que hago una eternidad. Qué cansada estoy ya. Por si era cierto, esto de la proteína, pues me he comprado productos sin proteína. Vi esto, que más que nada no es por la marca en especial, porque no la conozco, sino porque tenía en toda una línea. Y entonces digo, pues por no liarme a comprar, que si es la crema de aquí, que si la crema de allí. Digo, pues por algo que tenga la misma línea de todos. Entonces me compré esto, porque también me llamaba mucho la atención que quiero productos más líquidos. Todos los productos que tengo son súper espesos. Las mascarillas, los acondicionadores, cuesta sacarlos hasta del bote. Y cuando vi que hasta la mascarilla, esto es la mascarilla, venía en bomba, digo, esto tiene que ser súper líquido. Entonces me llamó la atención y digo, pues me compro la línea completa. Pero la línea completa no me sirve, porque la línea completa son seis productos. Esto es Curly Love, no sé de dónde viene ni nada, no os puedo hablar de la marca porque no la conozco. Os puedo hablar de la tienda, me lo compré en Hora Princesa, que es el sitio donde más barato lo encontré. Esto yo lo estuve mirando y lo estuve mirando en tiendas del Curly Girl. Hay tres tiendas muy famosas para seguir el método Curly Girl si quieres gastar, si quieres invertir dinero en el Curly Girl. Si no quieres gastarte mucho dinero, puedes hacer el Curly Girl con productos low cost. De la Garnier, la High Food de Garnier, el acondicionador del día, el Mercadona tiene varios productos también. Y Rocher creo que también tiene. Carrefour, el día en el Alcampo también. Casi todos los supermercados tienen productos que son aptos, que te sirven para el método Curly Girl. Pero si ya quieres unos productos de gama media-alta, entonces hay tiendas especializadas en el Curly Girl o por lo menos especializadas en pelo rizado y luego tienen un apartado para el método Curly Girl donde tienen los productos altos. Se lo pongo por aquí las tres más famosas que yo conozco, que son Talacu, Sofía Black y la otra que se llama Bizado Afro y más o algo así. Estas tres son las expertas, dijéramos, en esto. Pero ahí estaba agotada, el suavizante estaba agotado ahí. Entonces lo busqué en otro sitio y pues ya me compré todo lo que necesitaba en el mismo sitio. Y lo encontré aquí en Hola Princesa, que yo te digo, no os puedo hablar de los productos mucho porque solo lo he utilizado una vez, pero la tienda Hola Princesa es de aquí, de España, me parece. Porque me llegó en 24 horas, o sea que tiene que ser de aquí. Y eso es súper rápido, te viene en 24 horas, te lo envuelve en súper mono. A ver si os puedo, porque ya te digo, lo grabé ayer pero sin grabar, sin sonido. Entonces a ver si os puedo poner por lo menos el clip de cuando abrí la caja que te venía con unos pompones y todo. Una monería, ya te digo, tardan 24 horas, creo que lo pagué con iPad y es de los sitios donde más barato estaba. Tiene productos para el pelo, tiene maquillaje. Ahora siento a los vecinitos y la puta reforma, de verdad lo que les va a durar es la puta reforma. Que cansadísima estoy ya, mira que yo me callo, me callo, porque pues ya te digo, no me gusta discutir y yo me callo, pero ya me están tocando las narices. Oye, en serio, es que todos los fines de semana, que yo lo entiendo que durante la semana trabajan, pero coño, es que no, te dan un respiro. El lunes vienen a acabarme en el baño porque al quitar el techo, pues se le vinieron unas racholas abajo, ¿no? Y entonces pues las tienen que poner y vienen el lunes a terminarme ya el dichoso baño también. ¿Qué estaba diciendo? Ah, eso, que la tienda, muy recomendable, yo es la primera vez que compro, pero muy recomendable la tienda Hola Princesa. La presentación está muy bien, también me regalaron, venía este champú. Lo que no sé si sirve para el Curliguel o no, si es apto, lo tengo que mirarlo. ¿Ves? Esto es un regalo para ti. Entonces te regalaré el champúcito este, pero que miraré si es apto, y si no se lo daré a mi mamá. ¡Mmm, huele rico! Si es apto para el método Curliguel, pues entonces cuando necesite proteínas, pues mira, ya tengo un champú de proteínas porque tiene queratina. Total, que encontré la línea esta, que son seis productos. Champú, no, tiene co-wash para... El co-wash es cuando te lavas el pelo en vez de con champú, con acondicionador, que es súper recomendable cuando estás haciendo el método Curliguel. Entonces puedes lavarte el pelo con acondicionador, que es el co-wash, o con un champú sin sulfatos. Bueno, tiene el co-wash, que es azul clarito, tiene... Os voy a poner por aquí a ver si lo encuentro. El champú, el co-wash, que es azul, el champú que es verde, no sé si es champú detox o algo así, después tiene el acondicionador, después tiene la mascarilla, todo así. Bueno, en bomba vienen estos dos y el champú, creo. Los demás vienen así, pero bueno, más o menos es lo mismo. Dicen que están quitando muchos envases, que están quitando la bomba por lo del COVID. No sé si es cierto, no sé dónde lo leí, que quizás veías la foto así en una de estas tiendas, ponía que quizás veías la foto así, pero que luego a ti te llegaba sin esto, que te llegaba así y que era por cosas de estas del COVID. Bueno, pues que tienen la mascarilla, y después de la mascarilla tienen el living, que es el acondicionador sin aclarado, que te puedes dejar para tener el pelo humectado antes de ponerte las cosas de definición. Luego tiene la crema de peinado, o la crema definidora, y luego tiene el gel. El champú, el co-wash, la crema definidora, y el gel tienen proteínas. Por eso no me servía. Bueno, el champú no lo sé porque no lo llegué a mirar, porque yo estoy muy contenta con este. Entonces no lo llegué a mirar. Pero las otras tres cosas sí que tienen, porque yo me lo pienso y digo, coño, me lo compro todo. El co-wash me va bien, el gel, por si algún día me lo quiero definir, la crema de peinado, y digo, pues me va bien todo, y me lo compro todo. Pues no. Aunque tú veas un producto, todos los de la línea no tienen por qué ser iguales. Bueno, o sea, este es súper hidratante, y no lleva proteínas. Sin embargo, los otros tres sí que llevan proteínas. Así que te tienes que fijar, no simplemente lo compres porque sea de la misma línea. Entonces yo me compré lo que es el acondicionador, lo que es la mascarilla, y lo que es el living, que dijéramos que es como la crema de peinado. No es bien bien una crema de peinado, pero es por si luego te quieres poner una espuma, o te quieres poner un gel, o lo que sea, pues te pones esto antes, y entonces el pelo retiene más la humedad. Algo así es, no sé. Pero vale, aquí yo me compré estos tres productitos, que es lo que me he echado en el pelo, y bueno, no se queda... A ver, está suave, eso sí. Yo leí que el rizo no se podía formar, porque el pelo pues tiene un exceso de proteínas, y entonces está tieso, y no hay manera de que encoja, ¿vale? Por mucho de esto que tú le hagas, no encoge el pelo, porque está tieso por culpa de la proteína. Pero vaya, yo le he puesto esto, que se supone que es súper hidratante, y el pelo sigue igual, como si no se lo hubiera echado. Quizás, quizás puede que tenga un poco menos de encrespamiento, es posible, pero también porque estuve buscando que los productos, aparte de no tener proteínas, que no tuvieran glicerina, porque también me enteré que la glicerina, para las personas que normalmente ya tenemos el pelo encrespado, si vivimos además en sitios húmedos, aquí hay muchísima humedad, si vives cerca de la playa y tal, te recomiendan que te pongas productos que no tengan glicerina, que cuesta encontrar productos que no tengan glicerina, no es tan fácil. Entonces, estos no tenían, o no tenían glicerina, o la tenían muy abajito del INCI, entonces sabes tú que cuanto más adelante esté en el INCI, si está de los primeros ingredientes, tiene mayor cantidad, si está como al final de los ingredientes, entonces tiene menos. Entonces estos tres, me parece que tenían muy poquita glicerina, entonces quizás sea por eso, por lo que encrespado, como que se ve un poquito menos encrespado. También lo que me gustaría es hacerme un corte, porque creo que no llevo el corte adecuado. A mí me lo cortaron un bob largo, es decir, de aquí está súper cortito, ¿vien? Y entonces de aquí está más largo, así cuando te lo planchas, se ve así, súper corto de detrás, y luego más largo de por aquí. Pero creo que lo que yo necesitaría serían capas, es decir, que esto estuviera más corto, más corto, más corto, más corto, ¿verdad? Y entonces cuando el rizo, por poco que se forme, pues ya te da, que tampoco yo es que quiera volumen, pero quiero que no se quede tan aplastado, ¿verdad? No lo sé, no sé lo que quiero, pero creo que no tengo el corte adecuado. Entonces he estado viendo cómo se corta el pelo de capas. Corté unicornio, creo que se llamaba o algo así. Y oye, tú lo ves en las niñas y parece muy fácil, pero digo, y si me hago un desastre con lo paranoica que soy yo con el pelo, que sabéis que me molesta muchísimo. Entonces digo, y si me arrepiento después, no sería mejor ir a la peluquería, que te lo corten, y luego ya, pues tú, que tú te vayas cortando las puntitas, porque es más fácil, en el pelo rizado, las puntas se cortan en recto, por lo visto, entonces es muy fácil. Tú te la miras, cuando tengas una punta que no te gusta, coges y te la cortas, hasta ahí fácil. Pero claro, el hacerse las capas, entonces es cuestión de ir a la mía del pueblo, ¿verdad? Y decirle, oye, mira, ahora ya no me lo plancho, quiero llevarlo rizado, cortamelo de manera de que cuando yo me lo seque el aire, se quede mono, digo yo, ir a mucha chasarra a cortármelo, que sí, que ahora hay que ir a peluquerías especialistas en pelo rizado, y la Llanos, la Llanos y otra muchacha que va con ella, que no me acuerdo cómo se llama, están por ahí enseñando a los peluqueros a cortar el pelo rizado, y les dan clases sobre esto del Curlige, y me parece muy bien, que cada vez habrá más cultura de pelo rizado aquí en España, me parece fantástico, pero tampoco vayamos a ser tan así, porque las niñas han llevado el pelo rizado toda la vida, ¿vale? El pelo rizado no existe solo desde el Curlige, antes del Curlige hay muchísimas niñas que han llevado el pelo rizado, y que han ido a la peluquería, ¿vale? Las peluqueras les han cortado el pelo, hay melenas preciosísimas, melenas pantén, melenas de pelo rizado, que se han hecho en peluquerías normales y corrientes, o sea que me parece muy bien que estén instruyendo a los peluqueros para que sepan del Curlige, pero que vamos, que antes del Curlige hay muchísimas niñas con pelo rizado que han ido a una peluquería normal, entonces digo yo que mi peluquera sabrá cortarme el pelo también, que me encantaría uno especialista, sí, ¿vale? Pero como no hay, pues tendré que acudir a la mía, y digo, entonces creo que sí, creo que le voy a decir a mi marido que cuando suba al pueblo me pida ahora, para no tener que ir dos veces al pueblo, que me pida ahora, iré y me lo cortaré, porque quiero cortármelo también un poco de aquí, me gusta cuando hay un poco de aire entre mi pelo y el hombro, ¿vale? No, me gusta que se quede montado, entonces mi corte ideal es así, que haya distancia entre la punta del pelo y mi sombra, que haya un espacio, ¿vale? Ese es el tamaño, la altura que a mí me gusta, la largura del pelo, que a mí me gusta, y entonces decirle, oye, mira, cortámelo a capas, o como tú creas que se me va a quedar mejor para llevarlo rizado, ¿verdad? Sí, voy ahí y me lo voy a hacer, porque total, sí, creo que haré ahí, pero bueno, eso que pues he estado utilizando estos tres productos, que me los he comprado en A La Princesa, cuestan alrededor de los 8 o 9 pavos, o sea, que no es una gama, es una gama media, dijera, no son de un euro, pero tampoco son de 15 pavos, como los de Sheen Buster, y huelen muy bien los tres, a mí me huelen a natilla, mi marido dice que huelen a coco, no lo sé, pues sabéis que yo tengo el olor atrociado, desde que deje de fumar, no huelo las cosas normal, pero a mí me huele a natilla, no a yogur, no, a natilla, y mi marido dice que huele a coco, no lo sé, pero que vaya que yo tengo estos tres, porque los otros tres llevaban proteína, yo tengo estos tres, y bien, bien, porque la mascarilla al ser líquida, pues va mucho mejor, que esas tan pastosas, y el acondicionador también es súper líquido, y me gusta, estoy contenta con los tres, y luego me puse un poquito de esto, para que el pelo estuviera un poco más aumentado, y si suavecito está, y pues si quiero puedo pasar, no, hay que pasar las manos, porque pues se puede que lo quieres llevar rizado, o ondulado, y si pasas las manos te lo destrozas, pero está suavecito, y tal, o sea, bien, los productos bien, pero me esperaba más de ellos, me esperaba más, porque pensé que mi problema, del encrespamiento, era por lo de las proteínas, porque me lo habían dicho, y pensé, pues bueno, si te pones productos sin proteínas, el pelo se compra bien, pero mejor es que necesita más tiempo, o sea, bueno, no sé, después del coñazo del pelo, que me he comprado productos sin proteínas, por fi, que si alguien sabe por aquí, está haciendo el método Curly Game, y sabe algo de esto de las proteínas, y quiero orientarme, que me lo diga, pero que vaya, que yo ya no compro más productos, ya tengo productos con proteínas, productos sin proteínas, y se han sacado, y yo no compro nada más, porque todo lo que compro, no me sirve para nada, y ya está, y después me voy a relajar aquí un poquito, y a no hacer nada, los sábados y los domingos está para no hacer nada, entonces voy a ver, ¿qué estamos viendo? Ah, estamos viendo la última temporada de Bull, lo que pasa que yo la veía, Bull yo la veía en Amazon, y la última temporada está en Orange TV, no sé de dónde estoy viendo la última temporada, si luego me acuerdo, lo pondré por aquí donde la estoy viendo, y está muy guap, porque ya están con las mascarillas y todo, con esto del virus, entonces estoy viendo eso, me gusta mucho la serie Bull, está muy cogida por los peros, no te lo crees, no es creíble, el tío lo que hace con esto del jurado, no te lo crees, pero está bien, me gustan las películas de Juicios Italia, y la serie Bull, me gusta mucho, os la pongo por aquí, por si la queréis ver, creo que las tres primeras temporadas, está en Amazon, y en esto donde yo estoy viéndolo, está la quinta temporada, la cuarta la hemos tenido que ver, en unas páginas de estas ilegales, donde están para descargarte cosas y tal, ahí lo hemos tenido que ver, porque no estaba, es que no sé si estoy viendo la 5 en Orange TV, me parece que es, y no estaba la 4, digo, coño, hemos visto hasta las 3, hasta la 3, nos vamos a poner a ver la 5, sin ver la 4, entonces, pues eso, está en otra página, la tendréis que buscarla por ahí, en una página de estas de descarga, me voy, que oye, como me cuesta despedirme, ¿verdad? me cuesta ponerme a grabar, pero luego me cuesta despedirme, en fin, nos vemos mañana domingo, si puedo, si no, pues el lunes, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo, os quiero mucho, bye! ¡Gracias!